Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la resurrección, pero antes de comenzar con la clase, les pido que cierren sus ojos porque vamos a hacer una oración. Amado Padre, en esta hora te damos gracias, bendito Señor, por este tiempo en el que nos permites compartir del Evangelio, de aprender acerca de que Jesús es el Cristo de nuestras vidas. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos seguir creyendo esta verdad. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, amén. Muy bien chicos, nuestra clase de hoy es acerca de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, Él continuamente hablaba no sólo con palabras, sino con sus hechos de que Él iba a ser el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando para que muriera por ellos y por nosotros. Cuando Cristo vino a la tierra, sabemos que hizo muchas señales, pero una de esas señales acerca de que Él era el Cristo, es que tenía que ser crucificado. Cuando Jesús fue crucificado, sabemos que Él quitó nuestro pecado de nosotros mismos. De la misma manera, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él hablaba a sus discípulos y a la gente que lo rodeaba acerca de que Él tenía que morir. Las escrituras en el Antiguo Testamento nos hablan de que este Jesús tenía que padecer, tenía que ir a la cruz, Él tenía que sufrir para entonces poder morir. Y cuando Jesús murió, lo enterraron en una tumba, ¿verdad que sí? Y cuando a Jesús lo enterraron en una tumba, dice la palabra de Dios que el tercer día, Él iba a resucitar con poder. Es decir, el tercer día, todas las personas iban a encontrar la tumba vacía, porque por medio de que Jesús muriera en una cruz, Él iba a ser resucitado con poder y se iba a demostrar que Jesús, quien es el Cristo, es el Hijo de Dios. Entonces Jesús, quien es el Cristo, resucita el tercer día. Esto quiere decir que venció a la muerte. La muerte no pudo detener la obra que Dios le mandó a Jesús a hacer en la tierra. Es decir, ni aún la roca más pesada que cubría la tumba iba a poder impedir que Jesús resucitara de los muertos el tercer día. Entonces, dice la palabra de Dios que como Jesús es la vida y la resurrección, de la misma manera nosotros, en el momento en que Cristo vuelva a la tierra, vamos a ser resucitados juntamente con Él, porque Él es la luz de los hombres. Cristo es ese camino vivo y nuevo que nos permite llegar al Padre. Y Él, siendo nuestro verdadero Rey, ha derrotado completamente a la muerte. La muerte ya no nos domina, ya no nos gobierna, porque Cristo consumó esta perfecta obra con la cruz y con la resurrección. Muy bien chicos, después de haber puesto todos sus materiales en el lugar correcto, van a asegurar su pedazo de lana en la puerta y acá atrás con su ficha. Entonces, la actividad será la siguiente. Van a deslizarla con la rendijita que hicimos y entonces ahí verán la resurrección de Cristo. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que puedan mandar por favor las fotos de sus actividades. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, en esta hora te damos gracias Padre por permitirnos escuchar acerca de tu resurrección Padre. Que tú eres ese Jesús que murió y resucitó el tercer día para vencer a Satanás. Gracias te damos por este tiempo. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús quien es el Cristo. Amén. Pues bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Que estén muy bien. Bendiciones.